¡Inspiración con Chucana! ¡Nuestro marco musical! Y aquí está Para cantar Para cautivar y conquistar Antonio Pinedo ¡El poeta del escenario! ¡Con el respaldo de Kazumi Producciones! Yo soy culpable para quererte Yo soy culpable para amarte Estos mis ojos, estos mis labios Este mi pecho tiene la culpa Para quererte con todo el alma Estos mis ojos, estos mis labios Este mi pecho tiene la culpa Para adorarte con todo el alma Ambos somos culpables Paisanita mía Tu belleza Tu sonrisa, tu mirada me cautivó Ahora Estoy loco por ti Así es en esta vida Así es en el amor Tú eres culpable para olvidarte Tú eres culpable para dejarte Tú eres malvada, muy egoísta, interesada Tú eres todo lo malo de este mundo Tú eres malvada, muy egoísta, tú eres todo lo malo de este mundo Sufre pues sufre vida mía Y aún no empiezas todavía Y llora pues como he llorado Y aún te falta todavía Sufre pues como he llorado Sufre pues sufre vida mía Y aún no empiezas todavía Y llora pues como he llorado Y aún te falta todavía Para que baile el parrandero del Chimaichi Y un niño Méndez Villanueva Y la gente linda de Chinchobamba Vamos a vigilar Esa vueltecita, vueltecita ¡Viva Uriel! El saludo especial en Roma, Italia Domitila Copitán Y la gente linda de Caras, Carhuac, Yungay, Corongo ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! Anoche te lo pedí Y no me la quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar Anoche te lo pedí Y no me la quisiste dar Y ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar ¡Asa vueltecita! ¡Nos vamos a Cerro Blanco, Chibuya! Irma Asencio Pinedo Armando Moreno Pinedo Siempre gozando Con inspiración con Chucana Y el poeta del amor Antonio Pinedo ¡Auch! Música 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 Gracias por ver el video.